Amigos, miren lo que me llegó de Shane. ¡Ah! Es un disfraz de policía. Es un disfraz medio zorro, amigas. Como dijeron las chicas pesadas, Halloween es la única fecha donde puedes andar así. Y no pasa nada porque todas andamos así, güey. Entonces estoy emocionada porque nunca... No sé si les había hecho como que algún bidón de... Tuviera un disfraz. Siempre era como que con puro maquillaje. Así que el día de hoy se va a tratar de disfrazarnos de policías, amigas. A ver si ya pasamos a hacer las oficiales, hijo de la chingada, rehenas. Por favor, ya. Pues bueno, vamos a empezar. Miren, este es de Shane. Trae el trajecito. Trae de qué? Un fajo. Un boxing time. Un fajito. Trae de qué? ¿Qué vamos a traer, Shane? Ah, trae la gorrita. Ay, qué policía, amigas. Porque pues policía. La más policía. Esta de cada media grande, pero pues algo se puede hacer. Y luego también traemos... ¡Ostelie! Esta madre que no sé qué es. Creo que se llama Marcana. Para darle unos chingadasos al cucaracho. Y amigas... Trae sus esposas. Son de plástico, wey, pero sí aguantan. Así que vamos a empezar. El día de hoy lo voy a hacer de policía sexy, wey. Policía bonita. Policía no más así normal. Si quieren que haga este mismo disfraz, pero versión policía como que zombie. Policía más acá, más... Más así, más malo. Más de miedito. Dejenmelo en los comentarios. Igual le hacemos otra versión. Pero hoy quiero hacer como que policía lindis, amigas. Porque pues no todo tiene que ser malo, wey. Me quiero ver de qué bonita perrosquilla. ¿Saben cómo? ¿Sí saben cómo? Entonces, bueno, ya. Ahora sí. Vamos a empezar con el make-up. El cabello, wey, lo planché porque pues siento que las policías lo tienen así como que planchadito. No sé. Me visualicé de policía y dije, wey, lo tendrá lacio. Entonces, ese va a ser el peinado. Ok, reinas. No sé si pasarme la parte de la base, el contorno y todo eso. Porque literal voy a hacer lo que siempre hago. Igual y se los voy a poner así de que rápido. Voy a aplicar base. Apliqué corrector clarito. De base utilicé la de Bisú, que es esta. La tono 1 vainilla. Y de corrector estoy aplicando este de LA Girl Pro Conceal. Este es en el tono GC954. Pero literal creo que es el blanco. Entonces, difumino con la esponjita, reinas. Quiero hacer un look oscuro en los ojos. Como que una policía muy sexy. Pero le quiero poner como que un toque de azulito. Y yo creo que voy a utilizar la paleta de Rosy. De Rosy McMichael. Porque ahí vi un azul muy perro. Entonces, eso es lo que voy a hacer el día de hoy, bebé. Estoy emocionada por ser una policía. El contorno, como siempre. Solamente que esta vez apliqué un poquito debajo de los labios. Y marqué toda la mandíbula súper bien. Y lo voy a difuminar todo esto. Y cuando vayan a aplicar así para la papada y todo eso. Siempre difuminen hacia abajo, ¿ok, reinas? Hacia el cuello. O métanlo aquí abajito. O sea, hasta acá no. Como que aquí abajito. Y ya que hicimos los contornos. Como que últimamente me pongo mucho en la frente, wey. Y vamos a sellar todo con polvito traslucido. Voy a utilizar el de Bisú en el tono 12. Creo que es 12 maroma. Creo que sí. Sí. Esto lo vamos a aplicar, ya saben. En todas las zonas claras. Ahora sí pasamos a lo bueno, reinas. Ahora sí pasamos a lo bueno. Voy a utilizar la paletita de Rosy. Y voy a empezar con el tono transición. Vamos a aplicar en todo el párpado. Para utilizarla de sombra de transición. Y estoy utilizando una brocha súper gordita y súper flojita. Para que me quede súper bien difuminado en todo el párpado. Ahora voy a agarrar el tono Tamaulipas. Que es un café muy oscuro. Quiero los ojos oscuros, reinas. Una policía así que... Dame todo tu dinero, ladrón. Te atraparé, bandido. Ok, esta la vamos a aplicar de que en todo el párpado. Estoy utilizando una brocha más gordita. Y la vamos a aplicar de que aquí. Y con una brochita limpia vamos a integrar súper bien los dos tonos. Con movimiento circulineo. Con el dedito vamos a pasar al tono. Vamos a pasar al tono que se llama Aron. Que es un azul súper súper bonito como metálico. Me llama mucho la atención. Y esto lo vamos a aplicar de que muy cerquita en el lagrimal. A ver cómo se ve. ¡Guau, amiguis! Está hermoso este tono, se los juro. Ahorita lo vamos a meter más al lagrimal. Pero yo creo que con una brochita. Porque con el dedo no. Pero esto lo vamos a aplicar también de que en todo el párpado. Con una brochita la jalé acá al lagrimal. Con negro y también voy a hacer el delineado en el lagrimal. Para marcar un poquito más el lagrimal. Voy a retirar el polvo. Pero como si tuve mucha caída con la sombra azul. Porque la apliqué muy intensamente. Voy a retirar pero voy a aplicar más polvito. Agarramos poquito polvo translúcido con una brochita. Y retiramos. Quitamos exceso. Retiramos. Y así no mancha en su maquillaje. Y por la parte de abajo vamos a aplicar el tono más oscuro. Que es el Tamaulipas. Delineamos pestañita. Y ya sería como que el look de policía, amiguis. Porque no tenemos tanto tiempo para maquillarnos. Porque tenemos que ir a combatir a los criminales. Criminal. Cri criminal. Así quedaron ya los ojos delineados. Y si pueden ver también delinea como que todo el lagrimal. Y vamos a retirar el polvo. Poner pestaña postiza. Y todo el rollo, amiguis. Siento que quedó lindo. Y ahorita con la pestaña postiza y con el rímel. Se va a ver super perro. Voy a utilizar la paleta de contornos de Bisú. La tono 1. Y voy a hacer como que marcadito. Muy marcadito el contorno, amiguis. Creo que mis facciones serían como que más poderosas. No iba a aplicar rubor. Pero decidí que sí voy a utilizar de la paleta para rostro de Bisú. El tono este que es un rosita muy clarito. Y lo vamos a aplicar muy arriba así de los pómulos. Aquí. Y también un poquito en la nariz. Ya aplicamos la pestaña postiza. Utilicé las poderosas. Rimmel. Y ahora faltan los labios. Yo creo que algo nude. Porque el ojo está muy cargado. Y si le pongo un tono fuerte se va a ver fatal. Entonces los labios nude. Amiguis, delineé con el color de Colourpop. El de Barbie. El nude. Y encima estoy aplicando la zona. Y encima voy a aplicar la sombra transición. Para darle como que ese nude como cafecito. Y que haga match con los ojos. Decidí que quiero poner iluminador azul. Voy a utilizar este que es de la de Perplex. Que se llama Revelite. Y voy a aplicar poquito en el lagrimal. Para darle como que un poquito de brillo. Y también lo vamos a aplicar de iluminador. Se ve espectacular. Vean la diferencia de ese a este. ¡Ihh! No, y en persona se ve súper más bonito, amiguis. ¡Guau! No sé si puedan ver. Se ve... Hermoso. También lo voy a aplicar aquí de iluminador. Pero no tanto. Como que poquito. Amigas, ya saben que yo sin el rojito no vivo. Entonces... Me puse poquito de rojito y... Se ve hermoso. ¡Ahora sí! ¡Uh! Vamos a ponernos el disfraz. Ok, amiguis. Así se ve. Se supone que es así. Pero me siento muy Matrix. O bueno, sí se ve bien también. O sea, niña bien. Niña bien también, reinas. ¿Cómo les gusta más? ¿Eh? Ay, no tanto. Ahí. Solo que sí está haciendo calorcito, bebé. Sí está haciendo calorcito. Voy a poner de que el cinto para que te haga más cuerpo. Porque así sí me queda de que muy aguado. El disfraz trae este cinturón. Solo que, amigas, sí está bien rabón. La neta, amiguis. Sí está muy, muy sorry disfraz. Está muy sorry. Pero igual y con un churcito negro abajo. Pero yo no tengo. Háganse una mega cintura, reinas. Aquí. ¡Ah! Está de infarto esto. Lo malo es que queda hasta aquí. Y esto queda colgando. Entonces yo creo que acá atrás le voy a poner como que un segurito. Pues para que no se me salga así, ¿no? O así. O con el fajo así. No, así, ¿no? Sí, así. Aquí está la boinita. ¡Ah! Era, 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 amiguis. ¡Ah! Y yo sin ninguna fiesta a la cual ir y con este disfraz, wey. Estoy harta. Pero se ve súper chido. Solamente que la boinita me quedó un poco grande. Pero no se le puede agarrar. Pero está bonito. Pues también trae estas cosas. Trae las esposas. Y esta cosa que es como la macana. Creo que sí se llama macana, amiguis. Ahora sí. Solo que estas yo creo que me las voy a poner como que aquí. ¿De qué? Algo aquí, ¿no? O ¿dónde me las pongo? Amiguis. Me siento bien perra, wey. ¡Ah! Me quiero disfrazar por siempre en mi vida. ¿Qué les parece? Solamente los zapatos. Yo creo que con unas botas. Déjenme pongo unas botas. Tú y yo, amigos, por siempre. Oigan, este es el resultado final. Amiguis, yo me siento la persona más sexy de todo el mundo, se los juro. Miren. Me puse estas botitas que están altas. Déjenme ver si puedo bajar la cámara. ¿Qué opinan? Está muy cortito. Me puse un short abajo de la parte de atrás. Me da miedo voltearme que se vea algo. Pero bueno, se pueden poner de que un short un poquito más larguito y ya sin problemas. Es que yo no tengo. Y me puse uno color piel. Entonces, no quiero que mal piensen. Pero, amiguis. Tengo que buscar una fiesta, wey. Tengo que buscar una fiesta porque este disfraz tiene que salir a la calle a buscar a un ladronzuelo. Y pues nada, amiguis. Este fue el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. En la cajita de información les voy a dejar como que el código de este disfraz por si lo quieren. Tenemos un código de descuento en Shane. Las quiero mucho. Si te gustó, no te olvides de compartir este video. Te mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.